Fijaos que pendientazos, más grandes que las castañuelas. Pues ya que están aquí, vamos a usarlos como parte del ejercicio. A ver si sois capaces de abstraeros y concentraros en los palillos y no en los pendientes. Centraos, por favor. Pues empezamos. El ejercicio de estos que a mí me gustaría que sacáreis en un solo día, que os lo pongáis como objetivo, es Ria, Tachimpitachin. Los que habéis visto el short, ya lo tenéis de antes aprendido. Esa es la primera parte. Segunda parte. Del chin, enseguidita, meto el dedo meñique para hacer el Ria. Seguido, todo es Ria. Ria. Tachimpitachin. Tarria, Ria. Chin, Ria. Y. ¿Cómo lleváis la atención? Bueno, pues ahora un poquito más rápido. Un poquito, ¿eh? Y. Aprovechar para estirar y descansar las manos. Un poquitín más de velocidad. Y. Último. Ya se me ha subido. Ojo a las pausas. Ahora que ya estamos haciéndolo seguidito, notáis las pausas. Hay que respetarlas. Aún con la velocidad, aunque cada vez sean más pequeñitas, están ahí. Subimos un poquitín y otra vez. Y. Ria. Tachimpitachin. Tarria, Ria. En Ria. El último. Otro descansito. Otro descansito. Y vamos a intentar una última velocidad. Respira dondo. Venga. Y. A por ello. Y. 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 último. Pues ya está. No es dificilísimo. Se puede sacar un poquitín de nivel, claro, necesario. Se puede sacar en un día. Así que, a por ello. Hasta el próximo. Chao.